Con esta actividad lo que vamos a pasar es diferentes elementos de un recipiente a otro. Para ello vamos a utilizar también, bueno, pues como veis aquí, podemos pasar arroz a través de un engudo a una botella, ¿vale? Cuando echamos demasiado nos damos cuenta de que no pasa, por lo tanto, tendremos que rectificar y decirle de menos en menos, moviéndolo, ¿vale? De esa botella podemos pedirle que lo pase a un vaso. Este vaso está marcado con una línea, ¿para qué? Para poner el límite hasta donde tiene que hacer el llenado. Bien, otra forma de pasar de un sitio a otro es a través de una cuchara. Pediremos que lo cambie de recipiente a cucharadas. Por último, uno de los elementos que podemos utilizar en nuestro día a día es la jarra. En la jarra podemos hacer igual, pedirle que lo pase a un vaso, que lo pase a través de un engudo o directamente a un bote más grande, sin marcar límites y sin marcar cantidades. Gracias.